Hola, soy el tecladista de Unción Perfez y en este día muy especial les saluda a cada uno de ustedes en El Amor Señor. Presentamos este volumen que es un concierto en vivo en Ayacucho gracias a Producciones Guiñaipa. Bendiciones hermanos, Dios les bendiga. Chao. Ok. Primicia 2007. Y vamos, vamos que arriba, alábales. A su nombre, y a su nombre. ¡Aleluya! Gracias, amado Cristo Jesús. ¡Primicia! El amor de Jesús, de Jesús, invade todo mi ser. El amor de Jesús, de Jesús, invade todo mi ser. Y no podré, y no podré, y yo viví, yo seguí, si tú no estás en mí. Y no podré, yo viví, yo seguí, si tú no estás en mí. Si, sí, 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 sí. ¡Aleluya! ¡Tú eres santo, Señor! Sin tu presencia nada puedo hacer Gracias amado Cristo Gracias por tu amor, por tu misericordia Gracias Dios ¡Vamos a la palma! El amor de Jesús, de Jesús Invade todo mi ser El amor de Jesús, de Jesús Invade todo mi ser Y no podré Yo viví, yo seguí Si tú no estás en mí Y no podré Yo viví, yo seguí Si tú no estás en mí Santo Gracias amado Cristo Arriba, arriba, arriba todo el mundo, arriba Ven, amigo mío A Jesús, que Él se ama Y con su amor, tan sublime Y con su amor, tan sublime Ven, 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 amigo mío A Jesús, que Él se ama Y con su amor, tan sublime Y con su amor, incomparable Ven, 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 amigo mío A Jesús, que Él te ama Y con su amor tan sublime Y con su amor incomparable Vente amigo mío A Jesús que te ama Con su amor tan sublime Y con su amor incomparable Si señor, a su nombre Y a su nombre Aleluya Vamos con las palmas, la pelota de Cristo